¿Qué tal? Un nuevo conflicto acecha a los puertos cerealeros del Gran Rosario. Un conflicto que tiene fecha, 12 de febrero. Una fecha en la cual puede haber un nuevo paro en las terminales que tiene un impacto fuerte en el comercio de granos. Como ustedes saben, cuando no funcionan los puertos, hay demoras en la logística, hay demoras en las descargas y por ende también demora en el cobro de los granos entregados. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Primero recordemos que los puertos cerealeros del Gran Rosario, por donde sale casi toda la producción agropecuaria argentina, tuvieron un fin de año muy agitado por una cedilla de huelgas de los sindicatos aceiteros, pero también del sindicato de recibidores de granos, que los mantuvo paralizados durante varias semanas. Es más, esos paros no solo dificultaron la comercialización de granos, sino también la exportación y la industrialización. Y el daño que provocó esa huelga se empezó a ver en los números de diciembre, donde la producción industrial fue menor, la liquidación de exportaciones fue menor y el despacho de granos fue menor. Muy bien, luego se normalizó la situación, hubo acuerdos paritarios, que eran los que estaban trabando las relaciones en los muelles entre las empresas y los gremios, y la actividad empezó a fluir normalmente. No en vano, por ejemplo, el paro que en estos días, o que ya desde hace unos días viene sacudiendo a los puertos de la zona de Bahía Blanca, de Quequén, puertos bonaerenses, acá en Santa Fe no se vivieron tan fuerte, por dos razones. Primero, porque los autoconvocados transportistas tienen menos peso que en otras partes del país. Y segundo, porque hubo una decisión de la policía, y además una decisión del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Justicia de Santa Fe, de no dejar que haya este tipo de manifestaciones cuando no son por parte de entidades reconocidas, como podrían ser las cámaras transportistas. Entonces, en los puertos seriales de Gran Rosario podríamos decir que los paros de los camioneros autoconvocados, los empresarios camioneros autoconvocados, no pasaron de escaramuzas, y la actividad es normal, a diferencia de lo que está ocurriendo en Bahía Blanca, en lo que está ocurriendo en los puertos bonaerenses. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está generando esta amenaza de paro nuevamente en los puertos de Gran Rosario? Bueno, ocurre que el 12 de febrero se vence la intervención judicial sobre la cooperativa de estibadores portuarios de Puerto General San Martín. Esa cooperativa tiene más del 60% del negocio de estibaje en los puertos serialeros del norte de Gran Rosario. Entonces, un jugador muy importante. Si ellos paran, no solamente paran la mayoría de las terminales, sino que, al ser una cooperativa de estibadores, a través del gremio, los estibadores de SUPA pueden llegar a parar todo el complejo. Como les comentaba, esa cooperativa está intervenida hace más de un año y medio. ¿Cuándo fue que quedó intervenida? Cuando, sobre el final del gobierno de Mauricio Macri, el líder de esta cooperativa, el histórico líder del cacique sindical, Hermes Juárez, cayó detenido por una serie de denuncias que había en su conta, denuncias de tipo penal, penal económica. Con el tiempo, esas denuncias, algunas cayeron, ¿por qué? Por errores de forma, por su propio peso, otras siguen avanzando, pero el líder sindical, en estos nuevos tiempos que corren políticos, recuperó su libertad y está pujando por volver. Así todo está debilitado. No obstante, los estibadores socios de la cooperativa ya llevan hace un año y medio sin poder conducirla, porque está bajo una intervención judicial. El tiempo se ha extendido, pero además, han hecho denuncias mediáticas, pero también judiciales, y ante los organismos correspondientes, como el INAES, donde están advirtiendo que, con el amparo de la justicia que mantiene intervenida la cooperativa, se están desviando fondos, se estarían desviando, ellos aseguran que se están desviando fondos que son de la cooperativa, estaban en cuentas de la cooperativa, o una red de mutuales, de financistas muy conocidos en Rosario, que de esa forma se están capitalizando para hacer todo tipo de negocios en base al dinero, en base de los estibadores. Así que han hecho denuncias que han generado bastante revuelo en el Gran Rosario, y creen que ese es un argumento suficiente, además de que ya pasó un año y medio de que está intervenida la cooperativa, como para que se normalice, se llame a elecciones y se vuelvan a elegir autoridades. Hoy por hoy, el mejor ya no tiene el poder absoluto, lo comparte con otras líneas internas que deberán dirimar, en caso de que se normalice la cooperativa, deberían dirimir quién es el que la va a precedir o qué grupo la va a precedir. El mejor es, como les decía recién, ya no tiene poder absoluto, pero sigue tallando, como también ahora empezaron a tallar otros grupos opositores a él. Pero lo cierto es que esas diferencias, y con esto voy terminando, quedan totalmente a un lado cuando se trata de enfrentar a los estibadores a la intervención judicial de la cooperativa. El 12 de febrero, el juez, acá en el juzgado federal número 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, tiene en su mano la posibilidad de volver a extender la cooperativa, la intervención de la cooperativa, habrá que ver cuáles son los argumentos que lo sustentan, o empezar un camino hacia la normalización. Los gremios, ya avisaron, los gremios de los estibadores, de que si no hay una marcha detrás con la intervención, si no hay un cronograma de normalización, van a ir al paro, y a partir del 12 de marzo comenzarán movilizaciones, marchas y paros en los puertos Cerales y Gran Rosario. A todo esto, los empresarios ven con mucha preocupación que en los muelles se termine de irimir esta dura interna entre sindicatos, entre estibadores y entre espacios judiciales y espacios políticos. Seguimos después, si les parece, con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!